En Noticias 1 esta noche, el día del apoyo presidencial a la ley de restitución de tierras amenazan a campesinos reclamantes de la hacienda Bellacruz en Cesar. Alrededor de 30.000 personas asistieron a la cita de Necoclí con el presidente Santos para apoyar la ley de víctimas y tierras. La Procuraduría investiga a los funcionarios que les dieron recursos a los campesinos desplazados de las pavas. El Procurador en estado de reelección estaría impedido para investigar a sus electores, ni al gobierno de su posible nominador, alias Don Mario y Olivo Saldaña, el guerrillero de utilería, se disputan ser el objetivo de un atentado en la picota. Siria está en guerra civil y la BBC asegura que Al-Qaeda se metió. Por falta de programas de adopción y esterilización, Sonosis en Bogotá mata a 30 perros por día. ¿Y qué tal esto? En dos meses la banda Los Tierreros ocupó un parquedero ajeno, construyó un barrio y consiguió el amparo de un inspector de policía y una alcaldía local. En los deportes, Willa goleó a Alto Lima en vuelo regional y es líder del campeonato. Dos cabezazos le dieron su primera victoria a Patriotas, como local venció al Medellín en Tunja. Uruguayo de Liverpool, denunciado por racismo, contrajugador del Manchester y en el top de los otros famosos, el viaje de una película colombiana desde el Bajo Atrato al Festival de Cine de Berlín.